¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que bien, muy bien. Acompáñame a ver Coppola, el representante. Donde veremos a un Coppola fiestero, romántico como nunca, y como el Diego lo tenía a maltraer, porque tenía que tapar todas las macanas que hacía. Por eso, antes de continuar, no olvides de suscribirte y activar la campanita, dale like, comenta que te parece esta serie. Así que, ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza en Nápoles en 1985, Coppola mirando ese hermoso paisaje, caminando como un dandy, con su traje fachero, hasta le regalan una tatuilla, una comerciante. Esto me hace acordar la escena de Homero, que hace lo mismo. Volvemos. Está haciendo una promo donde dice que tiene tecnología de punta, que en ese lugar, revisan los contratos del número uno, Diego Armando Maradona. Unos tipos le muestran la publicidad de la lotería que quieren lanzar con Diego. Pero a Coppola no le gusta para nada, porque le dejan mala al Diego, le están dando muy mala imagen. Así, lo despacha y dice que traigan una idea mejor. Esto no sé si es cierto, pero fueron los del Vaticano a hablar para que Diego tenga un encuentro con el Papa. Imaginate que las condiciones no las ponen ellos, todo lo maneja Coppola. Los cardenales quedan como... ¿Qué? Me quedé como... ¿What the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? Así que Coppola le pide que vaya él y su mujer y toda la flía del Diego, porque se mueven en manada. Que si quiere abrazarlo al Papa, lo va a hacer. Nadie lo puede impedir. Llega Yuyito González, entra a la reunión y le pega un chape que deja sin asunto a los cardenales. Le dice que en Argentina es una inminencia. Coppola conoce a la nona. En una entrevista, contó que la conoció de tanto que pasó por ahí. Dice que siempre la veía mirando desde una ventana. Hasta la ayudó a remodelar la casa. Por la noche va a comer con Yuyito González. Se la notaba extraña. Casi no hablaba. Solo él todo el tiempo. Así que ella le cuenta que... Estoy embarazada. Pregunta si está segura. Dice que Claudia la acompañó a hacerle los análisis y en efecto está embarazada. Pero no le gustó para nada esta noticia. Ella propone tenerlo en Argentina porque ahí está totalmente sola. Coppola insiste que no lo tenga. Ahora porque su carrera está arrancando. Que es lo más lindo del mundo tener un hijo, pero que de ese modo perderá la carrera. Son 3 años y como modelo ya no te van a llamar. No te van a esperar tanto tiempo. Así que le propone abortar. ¡Es orete de mierda! Yuyito recaliente se arma las valijas y se va. Mientras tanto, la selección se prepara para México 86. ¿Se acuerdan de la nona? Que él dijo que le iba a remodelar la casa. Bueno, antes de ir a hablar con Enzo Ferrari, pasa por ahí y ve que le están haciendo unas pequeñas remodelaciones. Habla con Enzo Ferrari, le dice que no puede creer estar hablando con él. Le propone lo siguiente. Quiere para Diego una Ferrari de esta rosa. Pero lo quiere como algo así como Kang. Enzo le dice que es una versión limitada y que no se la puede ofrecer. Coppola le dice, tiene la gallina de huevo de oro. Pero como es posible que no ponga una más, solo una te estoy pidiendo. Es para el Diego. Que si se niega, Diego Armando Maradona no le va a quedar de otra que buscar un Aston Martin, una Bugatti, un Lambo, un Rolls Royce. Y dirá que Ferrari es una mierda. Imagínate que Diego es conocido en todo el mundo y que diga eso de su marca. Van a salir los titulares. Maradona dice que Ferrari es una mierda. Si algo así sucede, será lo peor. Enzo pide 480 mil dólares. Cierra el trato, le firma el cheque, pero quiere otro favor. Un pequeño favor. Quiere la Ferrari de color negra. Enzo dice, no, si es negra no es Ferrari porque todas son rojas. Coppola le plantea que debe aceptar porque será la primera Ferrari negra y encima piloteada por el número uno. Bueno, así va rápido a su oficina y agarra todos los dólares que tenga, hasta el canuto que guardó en el baño. Debe depositarlo más rápido al banco antes de que rebote el cheque. A todo esto el presidente de Milán está en línea. Quiere hablar con Coppola para contratar al Diego, pero no por teléfono, sino personalmente, que pasan por él y que lo esperan en su casa. Por la noche en un restaurante cuenta lo que pasó con el presidente de Milán. Ahí estaban integrantes de la camorra escuchando todo. Le dice, ¿cuánto le da el Nápoles a Maradona? 20 millones de euros. Y que lo de Coppola, el pago, lo arregla él con Maradona. Cuestión que le ofrece lo siguiente. Apartamento, auto, más ropa, más el sueldo. Daba unos 15 millones de dólares. Pero al Diego le vamos a pagar 40 millones de dólares más que en el Nápoles. Por cuatro años sería el mejor negocio y era histórico. Brindan como loco y se lleva a la flaca para el departamento. Y le cuenta que capaz que no haga el trato con el Milán. Porque ahí sí, chao Coppola, porque lo manejarán ellos. Al día siguiente estaba toda la prensa esperándolo. Los tanos escuchaban el rumor de que se quieren ir al Milán. No queda todo ahí porque llegan los de la camorra a amenazarlo. Porque esto es como una traición. De tiran con de todo, da una conferencia de prensa para aclarar estos rumores que él solo lo provocó. Dice que la información es absolutamente falsa. Que Diego no va a dejar en Nápoles que la terminen porque esto se terminó. Y que sea la última vez que se interfiera con la negociación de Diego Armando Maradona. Ya en Buenos Aires de 1986 van al programa Susana Jiménez. Allí hablan del nacimiento de su hija y si aparece Yayo en forma de extraterrestre. Ahí Coppola dice que siempre buscaron tener un hijo. Bueno, Yuyito dice que gracias a ella él es famoso. Porque antes no era ni el representante de Maradona. Argentina campeón del mundo, vamos. Llaman a Coppola para avisar que llegó la Ferrari. Les ofrece a buscarla. Yuyito no puede creer que ya se vaya. Pensó que se tomaría un tiempo porque acaba de nacer su hija. Y le dice una frase arrolladora. ¿Qué pretende que me quede acá lavando baberos? Todo mal, Coppola. Llega a Italia y le trae la Ferrari al presidente de Nápoles. Así que Coppola le dice. ¿Y vos? ¿Qué le compraste al Diego? Nada por el momento. Mirá de vivo que es. Le dice, te regalo la Ferrari para que le des al Diego. Yo se la doy a usted, presidente. Ese de mi regalo, aunque lo he pagado ya. No pasa nada. ¿Cuánto le pagaste? Dice el presidente. Y 480 mil dólares. De esta forma, Coppola sale recuperando todo el dinero que hizo con ella. Mientras firma unas camisetas, recibe la noticia de que la nona. Sí, la nona ha fallecido. ¡Re... Recuerdo una charla que tuvieron unos días antes de que se vaya para Buenos Aires. Que él se iba por asuntos familiares y que tenía que resolver. Pero la nona le dio un consejo. Dice, ya sé lo que vas a decir. Que lo importante es la familia, ¿no, nona? No. Ella dijo que lo importante es Maradona. Nostras la damos punta al este enero de 1990. Aquí conoceremos a su mejor amigo, Poli. Estaba mirando un desfile de modelo conducido por Tete Kustarot. Hasta que ve a Sofi. Y queda impactado. Fue un flechazo a primera vista. Ahí nomás recibe un llamado de Maradona. Pero en realidad es Alejandro, el preparador físico. Le da aviso de que salió de joda el Diego disfrazado para que no lo reconozca. Pero se dieron cuenta y empezaron a sacarle fotos. Maradona se calentó, pegó una patada a una moto y se arrancó la uña del dedo gordo del pie izquierdo. El problema es que el preparador físico dice que no va a poder jugar el partido que se viene. Pero Coppola le dice que debe jugar de todas formas porque mientras Maradona tenga la pelota es Diego. Y sin ella no. Vuelve al desfile y le pide a Poli que le presente a Sofi. Pero le dice que no. No va a tener chance porque sale con un duque. Dueño de medio Europa. No conforme con eso fue a buscar flores. Pero en ese horario no hay nadie que atienda una florería. Así que pide que junte todo lo que tenga en el hotel. Suena el tema Gloria y él busca más ramo y baja a hablar con Sofi. Él se presenta pero no le interesa un carajo. Le tira el ramo y dice que él es un desubicado. En febrero de 1990 ya en su casa recibe un presente Diego. Un teléfono inalámbrico. Un movicom. Llama a Karen para que le haga el enganche con Sofi. Le pide el teléfono y dirección. Así va hasta allá con un ramo de flores y unas grúas. Esto se está poniendo bastante obsesivo Coppola. Una vez arriba la llama se presenta. Pide disculpas y dice que él es el manager de Diego Armando Maradona. Le pide que mire por el balcón. Esto a Sofi no le gusta para nada. Quiere una chance pero Sofi no quiere saber nada. Le tira a Flea y así se va. Pero no conforme le pregunta a la verdulera si conoce a Sofi. Ella le comenta que a ella le gusta la sandía. Pero para qué quería saber eso. Todo Guillermo. Más adelante lo sabremos. A todo esto recibe una cama solar que anda a los golpes. La de la verdularía le avisa que Sofía fue a comprar una sandía de 7 kilos. Ahí nomás va a él y le pide que haga un hueco y le ponga un obsequio. Y de ahí que se lo entrega a Sofi. De este modo Coppola se prepara. Suena el timbre y era Sofi. Se sentía todo un ganador y al fin la conquistó. Pero no. Le revienta la sandía contra el piso. Y que si siga haciendo eso la próxima vez será su cara. La sandía tenía un anillo adentro. Pero no todo está perdido. Justo se viene el cumple del padre Sofi. Karen le cuenta que se distanció de ella. Porque Sofi le pidió gente que vaya al cumple de su padre. Pero ella se negó. Así que Coppola se le prendió la lamparita y pide un favor a Carlos Menem Jr. Que pilotea el helicóptero y él acepta. Al día siguiente le lleva sacos llenos de pétalos. En el cumple del papá de Sofi eran todo un embole hasta que escuchan al helicóptero. Y llegan todos los invitados. Scioli, Susana Jiménez y Coppola organizando todo por él. Obvio. Así quedó como el campeón. Largando pétalos de rosas Carlitos Menem ahora sí se armó a la fiesta. Coppola se ganó el corazón al fin de Sofi. Encima se enteró que ella está soltera. La invita al yate contando anécdotas sobre el Diego y sus negocios. A lo que Sofi pide comer el postre pero en su casa. Comienza de vestirse y él la observa detrás de un vidrio sin que ella se diera cuenta porque estaba polarizado. Hace el ñiqui ñiqui pero termina en segundos. Ya está. Bueno. En fin, comienza esta historia de amor. Todo venía de 10 hasta que Argentina quedó fuera del mundial. Con Maradona echado por antidoping. Una periodista va a hablar con Coppola y Sofi estaba escondida escuchando todo. Él explicaba que la prueba que debería dar negativo de cocaína de orina limpia dio positivo. Por ende falló la máquina. Ahí nomás empieza a coquetear y él le tira onda diciendo que se parecía a Sofía Lorenz una actriz italiana. Le propone ampliar la nota. Cuando Sofi rompe el vidrio dejando en claro que se terminó todo. Lo llama Maradona para avisarle que se van para Italia. Allá es por el año 1994, Buenos Aires. Coppola estaba con su amigo Poli. Estaba a meta contar dólares. Se despiden de Poli. Va a dejar el auto. Camina lo más tranqui hasta que sí. Le pegan un tiro por la espalda y nos vemos. Para ese entonces Coppola ya estaba casado con Silvia. Ella le va a avisar sobre su amigo de que Poli está internado en el hospital. Pero nos vamos una semana antes. Silvia llegó sin avisar a la casa a dejar la llave. Pasa que ellos se están tomando un tiempo. Él le dice que va a salir. Va a haber una obra de teatro con el Diego. En dicha obra la protagonista es Alejandra Pradón. Encima hay 70 periodistas afuera esperando que salga el Diego porque hay rumores de que sale con Alejandra Pradón. Coppola se va a ocupar de los periodistas y sale a desmentir el romance entre ellos. Para despejarse se va al boliche de Poli, su mejor amigo. Ahí se encuentra con Karina y el hijo de Carlitos Menem y Scioli. Haciendo de las suyas cosas de política. Proponiendo para que sea un diputado. Poli le hace una pregunta. ¿Tiene una idea cuánto pagarían para andar en un tren que se pasee por los tres mejores boliches de Buenos Aires? Medio que ni pelota le dieron y se armó el cachengue. Con Coppola como DJ animador aguantada. Hasta parece que tuvo una orgía. Todo un rockstar. Por la mañana Marí le trae el diario pero ninguna noticia le llamó la atención. Excepto una. Una foto del Diego con Pradón junto en el auto. Así que no le queda de otra. Tratar de desmentir esta noticia porque se le viene la noche. Se le ocurre una idea. Le llama a Diego y dice que ya tiene una solución. Poli lo ayuda a Guille. Llega al restaurante para tener una cena ficticia con la Pradón. Ahí llegan a un arreglo y deben hacer creer que ellos dos están juntos. Ya que Diego es un hombre casado. Negocian un juego donde todos salen ganando. Pero ella le pide un pasaje a Suiza en primera y así trato hecho. Le pide a la producción de Susana Jiménez para que le hagan una entrevista. Así aclarar de una vez por todo esto. Limpiar la imagen del Diego. Va Pradón y Guille así cuentan una mentira de cómo se conocieron. De que no deben vincularla más con Diego y misión cumplida muchachos. Pero se presentó otro problema. Maradona salió a disparar con aire comprimido a los periodistas que estaban afuera de su casa. Que resultaron heridos. Guillermo estaba recansado. No puede ser que sea así. ¿Cómo puede ser que se mande cagada tras cagada? ¿Y quién salen limpiando todo? Él estaba meta quejarse pero Poli no le contestaba. Guille le reclama que diga algo. Poli pide perdón pero hay cosas que no le cierran el negocio. Los socios no ponen un mango. Todo pone él. Con la idea del tren. Pero Guille le dice con cariño que la idea del tren es una boludez. Que se olvide de eso. Así volvemos como comenzó al principio. Ellos se despiden con un fuerte abrazo y le pide que se tranquilice un poco. Y bueno ya sabemos lo que ha pasado. Cuando llega a su casa Silvia su esposa le reclama a Guille por lo que vio en el programa de Susana. Él explica que fue todo un invento que su trabajo es cuidar a Diego que no estuvo compradón. Nunca le tocó ni siquiera un pelo. Así que le pide que la acompañe a ver la selección. Así ven que están junto otra vez. Pero ella no quiere. Él le dice que quiere estar con ella y no seguir más con el tema de la separación. Mientras él estaba en la cama solar Silvia le avisa sobre Poli. Va al hospital y justo lo llama Maradona. Le pide que viaje con él pero Guille no va a poder acompañarlo. Porque se va a quedar con Poli y los padres. Sale el doc a dar el parte médico. Y lamentablemente le da la peor noticia. Poli ha fallecido. Guille le dedica unas palabras en el funeral y en la serie nos explica qué pasó con Poli. Se especula que había vínculos con el narcotráfico o muchas deudas. Y que hasta el propio Guille fue imputado. Pero nunca procesado. Y en el 2006 la causa terminó archivada y todas las hipótesis descartadas. Esta vez nos encontramos en Madrid. Septiembre de 1996. Guille le da una charla explicando cómo hacer una buena narrativa. Que a veces hay que hacer un cuentito de modificar las cosas. No contarla tal cual es. Un doc le pregunta si él está pidiendo que mienta sobre Diego Maradona. A lo que Guille le dice que no es que solo quiere que le den una ayudita al número 1. Porque Diego está haciendo una preparación exhaustiva para volver a jugar. Necesita de su colaboración. Va a ser bien recompensada. Por eso le regala consolas de videojuegos. Cocina, pelota y por supuesto camiseta recién firmada por el 10. Ahí nomás recibe el llamado de su hija. Tiene un problema. Le sacaron los medicamentos. La revisaron todo. Hasta la valija. Y no fue al azar. Fue mandado por un juez llamado Javier Agostino. Le pide que se tranquilice. Que él va para Buenos Aires y arregla. Cuando llegan le dan aviso de que se retire de inmediato. Porque lo están por allanar. Guille no entiende nada. Si lo encuentran a la casa iría preso. Personal de investigación contra el narcotráfico mandado por el juez. Agostino lo mandó a allanar. A Guillermo Coppola que encima encontraron una cantidad de droga. Rápidamente se va para la casa de sus viejos. Su mujer Silvia lo llama para avisarle que ya consiguió abogado. Que se llama Mariano Liberona. Es el único que aceptó ya que todo lo demás lo rechazaron. El juez sale a hablar y lo acusa a Coppola de que tenía droga con fines de comercialización. Ya que contaba con medio kilo de cocaína y estupefaciente. A lo que Guille dice que eso es todo una farsa y que le están haciendo una cama. Y en efecto el juez pidió la carcelación de inmediato de Coppola. Justo llega el abogado a la casa. Le da la opción de que se entregue ahí nomás. Guille explica que todo es mentira. Que como él se va a ir tranquilo dejando una cantidad de droga. Que no es tan boludo como para dejar ahí en el pasillo donde todos pasan. Esto fue todo plantado. Ahí es una causa armada. Que no le cabe duda que fue así. Que fue armado. Pero que necesita que esté a disposición y que mañana se entregue. Aunque pide que esté la prensa para que vean que él no oculta nada. Al día siguiente lo espera un periodista para ir tomando nota de todo. Guille reafirma que para él hay algo más y que cree en la justicia. Unos tipos medio pesados lo buscaron y lo trasladan. Esto lo gastan. Que él puede salir en libertad si colabora tirando nombres. Estos tipos lo llevan al pabellón. Cuando está él los reclusos lo amenazan. Que lo matarán. Que es un pichón de tranza. Lo encierra en una celda aparte de los demás reclusos. Y eso le molesta mucho a ellos. Lo llama al guardacárcel porque necesita ir al baño. Este le dice que lo haga ahí. Como todos. Guille le promete que si lo deja ahí. A él le consigue lo que quiere. Pero no le importa un carajo y le echa un cago delante de todo. Es el cumple de Guille. Sus 48 años. Y le pide un favor a su mujer. Que habla en casación de su parte. Y pide un termotanque y una televisión. Guille va a hacer fila para hablar por teléfono. Así que aprovecharon para hacerle bardo. Un paraguayo lo escupe y le dice que él no va a tener beneficio por ser un cópula. Y no le dejaba ni que le contestara. Así que pide una navaja al compañero y le tira una para Guille. Lo incita a pelear. Guille agarra el cuchillo y le dice que lo único que puede hacer con esa navaja. Es cortar la carne para el asado con él y todos los muchachos. Que es lo único que quiera hacer desde que llegó. Le echa mucha diciendo que habló con Diego Maradona para que pueda traer un buen regalo para todos. Que justo Diego vino a visitarlo. Que si le permite va a hablar con él. Así zafa de ser apuñalado. De esta forma trae un termotanque diciendo que mandó Diego que es de primera marca. Le pide para instalarlo al paraguayo. Dice seguramente vos sabes cómo conectar esto. A lo que él contestó de esta manera. ¿Vos te pensás que porque yo soy paraguayo soy un asista matriculado o qué? Como lo ven salió ganando. La amistad de todo. Bueno, si se puede decir amistad. El guardacársela hace una requisa y le quita la TV. Llegó el 31 de diciembre de 1996. Mientras estaba limpiando el piso. Le avisa que el Diego está ahí pero no lo dejan pasar para saludar. Se comenta que se quiso agarrar a piñas con el director para que lo metan en cana junto. Va a mirar por la ventana y observa que se está yendo y no lo escucha. Guille se va a hablar con el paraguayo a contarle que ya no aguanta estar más acá. Que siente que se está volviendo loco. No entiende cómo hace el paraguayo para aguantar estar ahí. Le pide que lo ayude, que lo lastime, que lo puñale para que lo lleven hasta el hospital. Pero este solo dice que si lo toca no va a ir al hospital. Va a ir directo al cajón. Que se relaje mientras él está acá nadie lo va a tocar. El abogado le trae buena noticia. El tema es que hace tres meses que está encerrado y solo recibe buenas noticias. Pero no para salir. Aunque ahora es diferente. Porque los que dijeron que encontraron droga en la casa se retractaron. Y dice que fue todo plantado. Que todo fue redactado por el juez. La firmaron sin haber leído. Si sigue así mañana puede salir en libertad. Y en efecto antes de irse le cuenta su hazaña y le traen la TV. Que él le va a regalar al paraguayo. Ahora sí. El momento más esperado. La salida. Todos los reclusos lo alientan y están contentos. Por Guille. Ponele que así fuera ¿no? Pero si es así. Fue un capo. Justicia de que Diego Maradona ha sido internado. Sale a aclarar copulas sobre eso. Ya que dijeron que fue encontrado por sobredosis. Y le dice que no. Que no fue por sobredosis. Hace esto para tener fama y llamar la atención. Los medios. Que lo que en realidad tiene Diego es una hipertensión. Pero que por ahora hay que esperar el parte médico. Ya hablando con el doctor dice que esto no va para más. Hace 20 años que está laburando con Diego. Y no va y no ve ninguna mejoría. Encima no para de comer. Ya no entrena. Que así no puede seguir. Deciden salir de Uruguay y llevarlo a otra clínica. Esta vez internarlo a Cuba. Cuando viajan Copula duerme en el piso del avión. Para que descanse tranquilo el Diego. La zafata le pide que vuelva a su asiento. Pero no. Él se negó rotundamente. Nos trasladamos al pasado a ver a un joven Copula. Un tipo trabajador del banco. Acá más que nada nos cuenta cómo fueron sus inicios. Y que él manejaba la plata de todo un plantel. ¿De qué club? Por supuesto. De boca. Fue tanto renombre de Copula. Que fue el mismo presidente a hablar con él. Le comentó que lo quiere al Diego por 10 millones de dólares. Que no llega a juntar esa plata. Pero llegó a un arreglo. Conseguir 4 millones de dólares más 6 jugadores a préstamo. ¿Y a quién pensaron para que negociara? En el Guillermo Copula. Ahí no me das cuenta cómo hizo para realizar todo el negocio. Así acá es cuando conoce a Juyito González. Y volvemos a la actualidad. Copula despierta llegando a Cuba. Buenos Aires. Junio de 2001. Copula siendo de las suyas. Está organizando un partido homenaje para el Diego. Acá conocemos a Mariano. Él quiere trabajar junto a él y al Diego. Le enseña que no debe tomar nada de alcohol. Porque Diego se pone denso. Así que delante de él no debe tomar nada. Necesita que esté todo el tiempo cuidando a Diego. Debe ocuparse de todo. Pero cuando digo todo es todo. No necesito un seguridad. Necesito una niñera que cuida a Diego. ¿Sí? Pero mira que cuida a Diego no es fácil. Pero está pegado a él todo el tiempo. Todo el tiempo. Diego te pide vino. Le das vino. Pero si te pide vino. Y antes te pidió cerveza. Le das cerveza. Habanos. Tema enanos. Tema Pablo Milanes. Es el día. Tema partidos. Tema protector. Tema uñas de los pies. Tema volumen de la música. Tema pileta. ¡Aguantar! En noviembre del 2001. Entra a la cancha de Boca para organizar el homenaje de Diego. Da su punto de vista de cómo deben hacerlo. Justo lo llama Diego para saber los jugadores que van a asistir. Diedito. Pasame la lista de los jugadores. Oscar Córdoba. Caribe. Viguita. Solano. Riquelme. Leo Rodríguez. Francesco. Valderrama. Suquen. Stoico. En el hotel Walton Plaza que paran por la noche Diego hace disturbio disparando con pistola de pintura a los empleados del hotel por el cual quieren que se retiren de inmediato. Coppola va a hablar con el encargado. Le dice que lo dejen. Mañana se van pero dice que la decisión está tomada. Así dice Guillo y si Diego se va se van a tener que ir todos los jugadores. ¿Se animas a ir a despertarlo ahora a 4 de la madrugada uno por uno a decirle que se tienen que retirar? Encima van a salir en todos los medios que arrenuaron el último partido de Diego Armando Maradona. Le dice que se va a hacer cargo de todo lo que haga Diego de las manchas de pintura de lo que fuese. Que le carguen toda esta tarjeta y de esta forma logran quedarse. Al día siguiente el encargado va a buscar a Coppola porque Diego no se quedó quieto. Lo lleva al cuarto para que vea los daños que hizo Diego Maradona. Y así es como quedó el cuarto. Todo eso le costó 98 mil dólares. Ahora queda prohibido volver a alojarse ahí. De por vida. Por fin llegó el día de la despedida. Así fue mientras están en el programa de Susana. Ven junto esta despedida. Súper emocionados. Y dice que va a hacer de la vida del Diego. Algo que contesta que no todo está dicho aún. Coppola consigue una casa para que vaya a vivir Diego. Aunque Ricardo pensaba que era para Guille. Al enterarse de que era para Diego no quiere saber más nada. Pero Coppola lo convence. De que Diego ahora cambió y que ya no es más el mismo Dante. No hace disturbios. Ya no rompe más nada. Que está súper tranquilo. Entonces así acepta alquilarle la casa al Diego. Pero ustedes saben que para mí no quedó tranquilo para nada. Porque por la noche Susana Jiménez lo llama a Guille. Porque ve que Diego está a meter a tirar cohetes. Y quieren que la corte. Llama a Mariano para que le diga a Maradona que pare. Pero este no hace nada. Al otro día ven un que sale de la casa. Se está prendiendo fuego y justo llega Coppola. Y ve todo el descontrol que hay. Fiesta, ponis. Están hasta colgados de las luces. Le pide a Mariano que busque a Diego. Y lo suba a la escaña y rajen de esta casa. Llegan los periodistas a consultar cómo se encuentra todo. Coppola da la cara y dice que Diego no estuvo ahí. Que estaba comiendo en la casa de los padres. Como siempre, como cada domingo. Y como es de costumbre. Coppola dando la cara de todo lo que hace el Diego. Esto no termina ahí. Diego lo llama preguntando por los ravioles. Y se preocupa por eso y no por todo el caos que acaba de hacer en esa casa. Coppola queda desbordado sin saber qué hacer. Ya en su casa decide llamar a Ricardo para saber cuándo anda por Buenos Aires. Le tiene que mostrar cómo quedó la casa. Ricardo lo quería matar. Imaginate, encima se comió todo el garrón él y el Diego no. Cuando se va en el auto estaba furioso con Diego y cansado. Mariano lo pasa a buscar. Lo quiere llevar para Cuba. Hasta la quiere armar una valija. Por más que Guillermo no quiere ir. A Mariano no le queda otra que llamar al Diego para avisarle que Coppola no quiere ir. Le pasa al ser a Guille. Y así hablan. Le dice que no va a bajar y que no quiere ir a Cuba. Porque su familia lo necesita. Diego se enoja porque siente que no lo considera parte de la familia y que es un cagón. Ahí Guille le dice que no es así. Pero él no puede más. Y así se despide de una vez y para siempre. De Diego Armando Maradona. Con una escena de su vehículo alejándose y Guille soltando una lágrima. Queda con su pavo real a su lado. ¿Será un mensaje de esta parte subliminal? ¿Ustedes qué dicen? Esto fue Coppola el representante. Ahora sí no olvides de suscribirte para estar al tanto de las novedades. Y no te vayas sin antes ver el resumen anterior. Y nos vemos en el próximo video.